¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces te vi quebran no juegas conmigo y me distrae? ¡Venga, ay, que va! ¡Vava! Porque vas a quedarte en la calle y nada hay perdida, detiendo tu vida. Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que en la ciudad es como un colombio Cuando sube se siente bonito, pero cuando bajas es solo de mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando bajas es solo de mucho Cuando sube se siente bonito, pero cuando bajas es solo de mucho ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡A ver, cántale conmigo! ¡A ver! No es que tenga jamón conmigo, pero ahora sí te quiero que sirva Pero si viviré en el cielo Si en estos momentos Me lleva a la muerte A ver, todos conmigo A ver, allá va Hoy te encuentro perdida Tendiendo tu vida Y yo muy contento ¡Échale! Que tu cuerpo seque Y que de repente Se lo lleve el miedo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!